¡Hola lindas! Gracias por estarme acompañando en un video más. En esta ocasión les mostraré diferentes outfits usando pantalón palazo. Espero les gusten. Puedes combinar diferentes diseños de blusas ya sean cortas o largas con un pantalón palazo. Un outfit puede ser usar una blusa en color amarillo mostaza, un pantalón palazo en color morado y unas zapatillas de tacón en color blanco. Puedes agregar accesorios para que tu outfit resalte aún más. Puedes combinar blusas con diferentes estampados como el estampado floral, animal print, cuadros, triángulos, entre otros. Los pantalones palazo se pueden apreciar en todos los colores y también puedes encontrar con diferentes diseños de estampados. Los pantalones palazo varían según su color, estampado, tipo de tela y diseño. Los pantalones palazo se pueden usar en ocasiones elegantes y también casuales, dependiendo el tipo de zapato que uses. Por ejemplo, en una ocasión casual puedes combinar un par de tenis y en una ocasión elegante puedes combinar unos tacones o unas botas altas. Estas han sido solamente algunas ideas para que ustedes puedan inspirarse y armar sus propios outfits.